con el presidente del Centro Galicia de Buenos Aires, a quien le agradecemos esta deferencia, Fernando López Pereira, que además es colega, lo saludamos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Bueno, un saludo para todos los oyentes que siguen siempre Furia Española. Bueno, Fernando, se viene el aniversario 45 de la fusión, es un mes importante, ¿no? Se viene el Día de Galicia, el jueves 25 van a hacer el banquete, la cena de gala, ¿no? El banquete aniversario. Así es, vamos a celebrar estos 45 años de historia de esta fusión que contiene a las entidades provinciales y, por cierto, dentro de ellas también a entidades centenarias, comarcales y parroquiales. Así que, la verdad que son muchos años de historia contenidos en estos 45 desde la fusión, que, bueno, se celebran los días 25 de julio, desde ese 25 de julio de 1979 en que se firmó el convenio de fusión, precisamente. Además, se conmemora, digamos, lo que es el Día de Santiago Apóstol, ¿no? El 25 es un día muy particular. Es un día muy especial y realmente los gallegos aquí en Argentina así lo sentimos y lo celebramos. El mes de Galicia que se celebra en julio, porque el día 25 de julio es el Santo Patrono de España, de Santiago Apóstol, y también Día de Galicia. Así que lo estamos celebrando por todo lo alto en todas las entidades y, bueno, por cierto, también nosotros en el Centro de Galicia con esa celebración de nuestro aniversario y, por supuesto, también a fin de mes, el 28 de julio, se realizará una romería de toda la comunidad gallega ahí en la sede Bartolomé Mite 2552 de Capital Federal. Justo te iba a preguntar, ¿no?, para que, bueno, aquellos que quieran participar y comprar tarjetas para el aniversario están en las dos sedes disponibles en Olivos como aquí en Capital Federal, ¿verdad? Así es, así es, y, bueno, todos los que las quieran pueden acercarse a nuestras sedes que están, por cierto, ahí en Olivos, en Vicente López, en ese campo Galicia tan querido y tan especial y también en la sede de Bartolomé Mite 2552 en Capital, y si no, también pueden escribir al correo info arroba centro Galicia, guión del medio, bsas.org, o llamar al teléfono 4952-8858, ahí con gusto los atenderemos. ¿Qué nos podés anticipar de lo que están preparando para esa noche festiva del jueves 25? Bueno, es una noche festiva porque celebramos esos 45 años, por cierto, también tendremos el recuerdo de todos los que han participado en esa historia de esta institución que tanto queremos, y, bueno, también le recuerdo a Jesús Mosquera, nuestro presidente, que ha fallecido hace poco, a Juan Emilio López, también secretario general, que había fallecido también en el mes de marzo, así que realmente va a ser una conmemoración muy emotiva, pero, por cierto, con mucha visión de futuro, también como es lo que representa nuestra institución, que se ha creado justamente para seguir adelante, y marca de eso es, sin ninguna duda, el Colegio Santiago Apóstol. Tal cual, Fernando, bueno, sabés que hay una convocatoria, lo sabíamos, para una asamblea del 1 de agosto, bueno, contanos en ese sentido, cumplir estatutariamente, ¿no?, en esta cuestión de que, bueno, vos sos un joven, ¿no?, como tantos otros que están manteniendo las raíces con la experiencia de muchos, y también la incorporación de jóvenes, esa es la idea, ¿no?, del Centro Galicia, quizás es uno de los centros más prestigiosos. Así es, y bueno, hemos hecho una reforma en el año 2022, que ha sido aprobada por la IGJ, y, bueno, esa reforma nos obliga a cambiar todos los cuerpos estatutarios, y por eso convocamos a Asamblea para el próximo 1 de agosto, sin duda que será un momento también de dar vigencia a esas nuevas reformas que tenemos, y que sin duda modernizan un poco la institución en cuanto a los aspectos legales, y, bueno, en el sentido estricto de lo que un estatuto significa. Nosotros, de cualquier manera, seguimos con todas las actividades, con todas las disciplinas que venimos realizando, tanto en lo cultural como en lo deportivo, y muy orgullosos de eso también, ¿no? Justo te iba a preguntar, aprovechamos esta charla, Bueno, la Biblioteca Rosalía de Castro realmente es una de las prioridades, ¿no?, de las premisas, porque ustedes ahí también reflejan lo que es la tradición, ¿no? Hay muestras en lo que es Letras Gallegas, ¿no?, en todo el mes. Sin duda, sin duda, y los festejos de este mes de Galicia han comenzado con la Biblioteca Gallega organizando un faladoiro, que es una reunión donde se juntan a leer, digamos, a hacer lecturas en gallego, a, bueno, a intercambiar cuestiones de la literatura y las letras, todo eso organizado en el campo Galicia. Hemos tenido también la virtud no solo de tener la biblioteca abierta para todo el que quiera consultarla, sino también que la biblioteca misma se traslada al campo Galicia los primeros sábados de cada mes a hacer actividades de ese tipo y, bueno, simplemente a recoger lo que los estatutos y la fusión nos planteaban, ¿no?, que sea una biblioteca de consulta y, bueno, realmente con mucha documentación y muchas cosas muy interesantes que recomiendo puntualmente. Bien, bien. Bueno, la sala o el teatro Valle Inclán es un lugar donde ustedes también generan vínculos, ¿no?, está la gala que tiene que ver con la tradición, ¿no?, lo que es la música, ese espíritu, ¿no?, que tiene el gallego que ustedes representan en el centro de Galicia, Fernando? Así es y, bueno, por eso también estamos realizando un ciclo que se llama Galicia Viva, que durante todos los meses, bueno, realizamos distintos tipos de actuaciones con invitados y, bueno, espectáculos realmente de un nivel impresionante. La última ha sido la gala del mes de Galicia el pasado sábado que hemos disfrutado y, bueno, con toda la actividad de nuestras escuelas, con todos nuestros alumnos, nuestros profesores, realmente que nos dejan un espectáculo maravilloso que disfrutamos y disfruta todo el mundo. Decir que tenemos escuela de gaita, que tenemos danzas gallegas y españolas, música celta, folclore argentino, teatro, coro y, bueno, muchísimas actividades como cantaregras. Bueno, en lo cultural damos una oferta muy variada y amplia, por cierto. Qué bueno, ¿no?, para mantener y conservar las raíces, convocar a los jóvenes, a la gente que ama a Galicia y también el deporte, ¿no? Ustedes están empotrados en un lugar de privilegio, en lo que es el centro Galicia. Contanos un poco, brevemente, si bien hay un montón de deportes, ¿no?, pero un recorrido de las actividades deportivas que tienen en el campo, en el campo de olivos y también en la sede social, claro. Mirá, vamos a presentar que, bueno, el centro Galicia es una institución que en lo deportivo se encuentra federada en varios deportes y, bueno, la bandera de Galicia nos representa en cada una de esas federaciones. Decir que estamos federados en volei, también en básquet, en tenis, por cierto, en bolos Z, que, bueno, con equipos masculinos, femeninos, pero también tenemos fútbol, que participamos en ligas como Aifa o Lide, realmente con un trabajo muy, muy importante en todo lo que significa el entrenamiento, la representación y, además, también en lo que es fútbol recreativo. Estamos muy orgullosos de esa actividad. También, por cierto, tenemos taekwondo, patín competencia, patín show. Bueno, hay pádel, hay pelota, paleta, hay bochas, tejo, y, bueno, realmente a nivel deportivo estamos realmente muy orgullosos de cada una de las disciplinas y del trabajo que vienen realizando, con mucha gente joven participando, entrenadores de gran nivel, y, bueno, con todo lo que significa el deporte en nuestra vida diaria y, por cierto, en nuestra institución. Es una faceta de la institución que realmente tenemos muy presente permanentemente en cada uno de los entrenamientos, en cada una de las competencias que se realizan y, bueno, estamos orgullosos de ser sede de varios abiertos y, bueno, de muchas de las actividades que se vienen realizando. Por cierto, que el deporte es salud y, sin duda, también tenemos en la sede social un gimnasio de aparatos con una piscina climatizada que sigue siendo magnífica. Así que es una parte de nuestra institución que nos representa y que hace a la misma esencia del Centro Galicia. Bien, Fernando, felicitarte a vos, bueno, a todos los que componen el Centro Galicia. También quiero hacer una mención al programa Recorriendo España, ¿no? Con, bueno, con tu labor, con lo que hizo tu papá, ¿no? Que te ha inculcado esos valores, ¿no? De Galicia. Sabemos que están todos los sábados, que son un clásico, ¿no? En la 6.50, en la Radio Colega. Así que, bueno, ahora te toca del otro lado. Te estoy entrevistando yo, tantas veces vos entrevistaste, te toca ahora ser el protagonista, ¿no? Tal cual, en este sentido, sí, claro. Y, bueno, tantas veces nos hemos cruzado en pasillos de radio que, bueno, son muchos años, son muchos años. En el caso nuestro, bueno, muchísimos años. En el caso de usted también. Acompañando esta colectividad que tanto queremos, ¿no? Y, en este caso, a instituciones que nos representan, pero con las que uno guarda una relación de pasión, de cariño y, por cierto, de entrega también por todo lo que uno intenta realizar en cada una de las instituciones. Y, también, ese acompañamiento en lo que es lo deportivo, que, bueno, en el caso del Deportivo Español o del Centro Galicia, cuando compiten, uno está ahí pendiente y, bueno, alienta desde tribunas y disfruta también de los logros. Y, a veces, también, por cierto, también de los fracasos que también los hay y que son parte esencial del deporte, ¿no? Y, ojalá, que gane el domingo España y Argentina. Fernando, te agradecemos, ¿eh? Te agradecemos esta deferencia. Un abrazo enorme para vos y, bueno, a seguir por ese camino. Un abrazo grande, Marcos. Y, sí, claro, tendremos un domingo excepcional esperando que esos dos finalistas, España y Argentina, logren ambos títulos y, bueno, en Chile el pecho, llenarnos de orgullo y seguir adelante. Muchísimas gracias, Marcos. Un abrazo enorme para vos, ¿eh? Ahí estaba Fernando López Pereira, el presidente del Centro Galicia de Buenos Aires. ¡Pulia y Olé!